Hola mi querida gente de youtube Mira Así me quedaron los Los espaguetis Este pluma le dicen esto Aquí va la salchichita Y lo hemos acompañado con un pedacito de aguacate Ahorita le vamos a echar Quesito rallado Este es opcional verdad Si ustedes lo quieren así Así sin Sin quesito Le pueden echar Está en otros países El quesito mozarella Y también la reca crema Esto está delicioso Espero les haya gustado este video Mi querida gente Y lo compartan Mira Ahí en la cajita de descripción Les voy a dejar Todo lo que le he echado Aquí están los temas Mira que delicioso Mira Compartan el videito Espero les haya gustado este video Que me Dios Todopoderoso Me lo bendiga Donde quiera que estén mío este video Suscríbanse a mi canal Y denmele like Si les ha gustado el video Mira que delicioso Y aquí hay huevo a catillo Por si no quiere comer Por si no quiere comer solo espagueti De plomo Compartan el video Déjenme su comentario Si les ha gustado el video Bendición ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!